Yo, ética y moralmente, tenía que renovar, pero se han dado otra serie de circunstancias que lo han impedido y a la que le estaremos eternamente agradecidos. A mí no me salen nada más que palabras de eulogio a hacer. La decisión ha sido fácil y, por lo tanto, ahora tenemos que pensar que el Córdoba, como no puede ser de otra forma, está por encima de todo. No somos de personas, no somos el Córdoba, no puede ser ni de los jugadores, ni del entrenador, ni de la afición. El Córdoba está por encima de todo y en eso es lo que tenemos que trabajar y conseguirlo. Por lo tanto, estamos trabajando de forma meditada y, evidentemente, en los próximos días, yo creo que no debería pasar más de mitad de la semana que el Córdoba tenga un entrenador. Porque, bueno, con la actualidad, se habla mucho de Rubén Castro, había hablado en el Unión de Oliver, tú, en muchos sitios de España. ¿Exactamente la situación cuál es ahora mismo? ¿De contactos, de conversaciones, de negociación? ¿Existe la negociación? Hombre, eso, David, hasta que no esté hecho no podremos decir nada, pero que el interés del Córdoba es máximo y creo que el interés del jugador también. ¿Hay algo de hecho de jugadores que prácticamente tenían parado y como pensaba alguien para responder? ¿En el caso de XVI, hay alguna novedad para la presencia? Bueno, tenía que, bueno, se la he propuesto, se está trabajando en todo, o sea, de forma tranquila, es verdad, porque hemos estado muy centrados en el tema de José Ramón, pero todos se están trabajando, o sea, que hay que estar tranquilos, nos queda mucho, es decir, la mayoría de los jugadores que acabaron la temporada mantienen contrato, por lo tanto, yo trasladaron la mayor de las ilusiones posibles, porque os remonto a enero, en cinco días fuimos capaces de construir, de sustituir casi la mitad de un equipo, por lo tanto, ahora estamos teniendo tiempo, hay que mirarlo bien, la dinámica tiene que ser otra desde el punto de vista de gestión, hemos vivido veces muy intensos, creo que para los objetivos que nos planteamos de cara a la próxima temporada deben ser más meditados, más pensados, en una configuración más normal y con la máxima de las tranquilidades, porque, oye, desde mi punto de vista no tiene por qué haber prisa, evidentemente tenemos que ir conformándolo, pero vamos a dar el primer paso a que el Córdoba tenga al entrenador y a partir de ahí pues se irán dando todos los pasos, pero os aseguro que vamos a ser un equipo competitivo, vamos a ser un equipo ilusionante, la gente se va a divertir y yo creo que veremos un Córdoba en la próxima temporada como hacía años o nunca se ha visto en el arcángel. Una pregunta para ti, esto es para Peque, ¿a algún jugador que ha pedido salir de Córdoba? ¿Ustedes están con contratos? No tengo constancia. ¿Y para Peque, vas a seguir siendo entrenador del equipo de segunda división o va a estar? No, paso a ser director deportivo y el trabajo es seguir a ver, es que estaba el año pasado, a ti me cierro, ¿no? Dos preguntas, la primera, la valoración que hace de la cifra con los que nos van a dar actualmente, la valoración que hace de la cifra, porque es un taller de abonados hasta ese momento, y es un lugar, ¿cómo va a contar el estado de la negociación de los terrenos de la fe de cultivo? Vale, mira, la valoración que hago, pues, hombre, en esto lo único que me ha servido para valorar son las cifras de las temporadas anteriores, creo que estamos algo por encima, pero tampoco muchísimo, de las cifras que se han tenido las dos temporadas anteriores, es verdad, es verdad que sí estamos teniendo más altas nuevas que en años anteriores, ahora mismo yo creo que podemos tener en torno del 40, 35, 40% aproximadamente de altas nuevas, que esa cifra sí que es relevante sobre las temporadas anteriores. Pues, en cuanto al número, pues, yo creo que también depende de la capacidad que tenemos nosotros de absorber aquí las inscripciones de las renovaciones y de las altas nuevas, da para lo que da y por mucho más que pongamos, pues, somos capaces de absorber esas. Por tanto, yo por ahora estoy contento y, bueno, lo que animo a la gente, aprovechando este momento, para que se anime, porque a partir de ahora, de lo que hemos vivido, que lo que hemos vivido ha sido de mucho sentimiento y mucha intensidad estos cuatro meses, pero que desde mi posición no voy a bajar ni la intensidad, ni la ilusión, ni el trabajo, ni el esfuerzo. Yo voy a trabajar para que el primer partido de la temporada se viva con la misma intensidad, la misma obligación de sacar los tres puntos que con la del Sporting. Por lo tanto, estamos trabajando en configurar un equipo muy competitivo, muy competitivo, como no puede ser de otra forma, y muy ilusionante. Y lo que quiero trasladar es tranquilidad, porque también el Córdoba la necesita para sentar las bases de forma sólida para afrontar la temporada, que luego es muy larga. Yo recuerdo como anécdota, para explicar lo larga que es, cuando yo en mi primer viaje que hago fuera, después de llegar al club, fue a Zaragoza. En Zaragoza yo creo, recuerdo que si le ganábamos al Zaragoza en la Roma, lo metíamos en un problema. Y estoy hablando de finales del mes de enero, y resulta que el Zaragoza se ha clasificado para el play-off. Es decir, que esta categoría es muy larga, que tenemos que sentar las bases, y un objetivo mío es dejar una bolsa para reforzarnos en enero, es imprescindible, porque para poder llegar al final, pues con fuerza para poder afrontar lo que tengamos. Y que el objetivo, ambicioso. Y no voy a dejar de decir que es ambicioso, porque no puede ser de otra forma. Si digo lo contrario, estaría mintiendo. Ah, perdón, la ciudad deportiva. Pues mira, el Córdoba va a tener una ciudad deportiva. Yo, precisamente ayer, ayer estuve reunido con Tremón en Madrid, y tenemos un principio de acuerdo para continuar con la ciudad deportiva. La idea del club y de Tremón, salvando toda la barrera urbanística que pudieran aparecer, y os digo desde hoy, hoy se ha planteado así, es que la nueva ciudad deportiva del Córdoba se ubique en el mismo sitio donde está. Pero con una configuración distinta, una ciudad deportiva absolutamente distinta, donde esperamos que si se da todo como razonablemente esperamos, para después del verano podamos presentar una propuesta seria de lo que va a ser la ciudad deportiva allí. Pero ya os adelanto que hay un principio de acuerdo verbal que hay que consolidar y firmar para que el Córdoba continúe allí. ¿Qué sucede también por la situación del técnico? En hacer ese, llamémosle de alguna forma, casting o como queramos llamarle, pero, y Francisco, uno o dos candidatos, evidentemente. Yo con Francisco mantengo buena relación, pero al día de hoy, no sé si será él. Yo creo que para el lunes, martes, como he dicho antes, tomaremos la decisión del entrenador y yo creo que para el martes y miércoles podremos anunciarlo. Yo he presentado también aquí una buena opinión para el Deporte de Córdoba. Quería preguntarle sobre el ITEA, que se ha que se ha aportado en algún momento de que quizá habría otros actores de la ciudad a aportar, pero en la última hora que se está hablando de hoy, pero en el final es todo lo contrario. ¿Cómo va la situación con el Deporte de Córdoba? Pues mira, el ITEA, ¿lo llamáis ITEA? ¿lo llamáis ITEA? No Córdoba Cudo de Fútbol Sala. Quiero decir, lo que ha supuesto para el Córdoba el Fútbol Sala es simplemente un patrocinio para que el Fútbol Sala siga vivo. Pero nosotros, y que vestían igual que el Córdoba Cudo de Fútbol, pero nosotros ni tenemos capacidad de decisión, ni tenemos nada, nada que pueda representar nuestro modelo de gestión en el Fútbol Sala. Por lo tanto, es que soy un patrocinador, es como si, con todo mi respeto, como si este año quitamos los de tango y le ponemos otro, porque Pango nos paga al Córdoba Cudo de Fútbol. Evidentemente, hemos visto la repercusión que eso tiene, pero también quiero decir que fijaros que para nosotros simplemente es un patrocinio. yo lo que le he trasladado a ITEA, como lo venimos llamando todos, es que yo, que no paro de hacer cosas, o la intención de hacer cosas por la ciudad, por el deporte cordobés, yo aquí hago, y aprovecho, hago un llamamiento a las instituciones, a todas, que tienen que contribuir y colaborar para que el deporte cordobés se desarrolle, que no puede ser el Córdoba Cudo de Fútbol el que sea ahora el impulsor económico de todo lo que suponga el deporte cordobés, y que si a mí me ayudan y al Córdoba al Cudo de Fútbol le ayudan, yo no tengo ningún problema en ayudar. Por ende de esto, yo lo que le he trasladado a José García Román, una cosa que está pendiente de una reunión pero que es muy sencilla, que yo tengo otra ilusión del mundo, que no quiero quitar ni que nada se ponga en peligro por culpa del Córdoba, pero yo entiendo que deberían entrar otros a colaborar y que si no es así porque no se consigue que esté tranquilo que el ITEA se va a inscribir. No voy a asumir yo la responsabilidad de que el ITEA no se inscriba, pero para que si eso es así pues que el Córdoba tenga responsabilidad en la gestión y en la forma de hacer las cosas del ITEA. Por lo tanto, estamos hablando en un principio que habrá que ver pero lo que hay encima de la mesa es las posibilidades de absorción igual que hemos hecho con el Naranjo por parte del ITEA. Eso al día de hoy. Pero que quiero dejar claro lo que supone porque que ayudar y contribuir y trabajar en dinamizar y en que crezca el deporte pero sin desviarnos de que nuestro objetivo es el fútbol y con todo de los respetos con todo el respeto para mí es mucho más importante el fútbol femenino que el fútbol sala. ¿Por qué? Porque es fútbol y yo creo que el Córdoba tiene que trabajar en lo que es fútbol porque para otros deportes tiene que haber otra gente dedicada a ello. Nosotros tenemos que centrar todos los esfuerzos tanto personales patrimoniales de todo tipo en hacer el Córdoba Club de Fútbol grande y no desviarnos la atención a otras cosas. Por lo tanto no quiero decirlo así pero casi que estamos como una situación casi obligada con una responsabilidad a que el ITEA continúe o no dependiendo de si damos o no el patrocinio y no quiero que quede esa sensación porque no lo voy a permitir pero aviso que las entidades de Córdoba están para algo y el Córdoba Club de Fútbol al día de hoy que no ha pedido nada pero tampoco ha recibido nada. La unión por mi parte se habla de muchos jugadores hay uno que es la fiesta de la columna de esta temporada que es Sergi Guardiola ¿cuál es la situación ahora mismo? Se habla mucho de que está hecho ya su salida y la atención ¿cuál es la situación? No está hecho no está hecho nada a ver lo veis todos no lo voy a decir yo yo no voy a negar lo evidente Sergi es un jugador que por él mismo y como desarrollo personal como profesional por lo normal es que se desarrolle porque está a la altura de la primera división y así lo entendemos y por lo tanto lo único que sabemos al día de hoy es que hay muchos clubes de primera que están interesados en él pero ya está no hemos valorado ni una sesión ni una venta no hemos valorado nada tranquilos y aprovechando aunque no me preguntéis pero que sé que se ha escrito sobre Aguado Aguado tiene contrato con el Córdoba Club de Fútbol con una cláusula de rescisión de 6 millones de euros que si hay una oferta de legales de un millón de euros que no vale un millón que hay que pagar 6 que si viene con 6 se lleva Aguado y si no no os preocuparos que Aguado siga en el Córdoba salvo que alguien venga con 6 millones de euros y lo deposite en la Liga de Fútbol Profesional Aguado no se va con 100 euros ¡ Hum! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.